Yo te hice desde el principio hasta el final Tú me hiciste, perdóname, por no dar las gracias Tú me sigas en una sombra sin dignidad Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana seré otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a estar libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volver a saberme, aunque me lo miras Te juro, solo con eso ya soy feliz Arriba las mujeres por una vida nueva Yo mañana mejor Vamos los hombres conmigo, no me dejen solo los hombres Vamos, amigos Está grandada la bendiza, está grandada Trataré de recuperar lo que he perdido Y miré como si la vida fuera a acabar Todavía es pasatiempo, vuelve conmigo Todavía estoy a tiempo para esta paz ¡Eh! Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana será otra vez la que un día fui Sin mí no podrás estar, digas lo que digas Mañana voy a ser libre para elegir Mañana voy a empezar una nueva vida Mañana voy a empezar una nueva vida Sin miedo de lo que nadie pueda decir Jamás volver a saberme, aunque me lo miras Te juro, solo con eso ya soy feliz Te juro, solo con eso ya soy feliz Te juro, solo con eso ya soy feliz